Y en esta ocasión de estaros traíbales un aniversario de un gran amigo que tiene años de trayectoria. ¿Cómo es el señor Deluxo? Llegaste a barrer el salón, a lavar los baños y todo, ¿verdad? Que cuando no nos alcanza el pamellométodo, andremos a medio sueldo. Que vende puros jitomates y logró su propio equipo de sonido. De los jitomates salió el equipo. ¿Y qué onda con el Caribe? No tengo nada que hablar porque le he cerrado las puertas de la cabina. Te doy un consejo, mi Alex. No te enojas. Porque hay unos que se les dice, si se enojan, hay uno, pues si es para mejorar. Tantas luces, tantas pantallas, no te contratan. La gente quiere ver todos estos monstruos. Los de los ochentas, noventas dicen, no, es que la época de oro. Sí, pero son otros tiempos. Y cuando es su nuevo staff, ¿cómo lo reciben? Lo recibimos con cariño, se besan entre ellos su cuello. No te vas a morder un dedo medio solo. Cuidado, cuidado. Se cayó el chadán. ¿Todo bien? ¿Qué tal amigos de RichardTV? Como lo ven, al principio de las escenas, un gran evento donde se viene RichardTV. Y en esta ocasión estamos para llevarles un aniversario de un gran amigo que tiene años de trayectoria, que le ha batallado, le ha sufrido y ha logrado lo que muchos años han querido. A este niño del Oxxo. ¿Qué hacemos amigo? Bien. Dicen que él fue el que se puso el niño del Oxxo. ¿Verdad que te puso el niño del Oxxo? ¿No te dicen así, sí o no la verdad? Sí. A ver cómo es el niño del Oxxo. ¿Por qué estás aquí mi amigo? Vamos a poner un estacionamiento. Ah, o se van a poner un estacionamiento. ¿Cuánto se cobra por cada carro que entra? Nos dábamos a 30, 40, ya a las 12 de la noche, pues ya 50. ¿Y las motos pagan o no pagan las motos? 20 pesos. ¿Y si vienen en caballo, pagan poco o pagan más? Poco. Ok, o sea, sí pueden venir también caballos. Sí. Ahí está, ya vieron, para que sepan. ¿Y un caballo cuánto cobran con caballo? Pues 25 pesos. ¿Y si han venido, o sea, la verdad, si han venido gente con caballo a los baile sonideros o no? La verdad. No. No, ¿es raro que venga con baile con caballos? Sí. ¿Es el niño del Oxxo? ¡Muuu! 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 Nos vamos a marcarle a nuestro gran amigo de sonido, Chelsea, miren, se nos está cayendo. Porque nos dijo, llega temprano. Porque llegó desde temprano. A ver si está nos contesta, nuestro gran amigo Chelsea. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Dónde andas? Tú me dijiste que es de temprano. Yo llegué bien temprano. ¿A qué hora llegaste tú? Llegamos a las 8 de la mañana. Aquí estoy, aquí en el camión. ¿Tan temprano llegaste? Sí, desde la mañana y no podemos acabar. ¿Llegaste a barrer el salón o qué onda, mi Chelsea? Ándale. A lavar los baños y todo, ¿verdad? Mi querido Chelsea, ¿cómo estamos, amigo? Aquí andamos en los últimos preparativos para el aniversario y pues aquí estamos ya. ¿Has sido un sonidero que a pesar de muchos años ha sido complicado? ¿Qué eres de los pocos sonidos que han batallado tanto? Pues creo que todos los compañeros se han superado, nosotros nos hemos superado también. El ambiente sonidero está creciendo mucho, nosotros pues no nos queremos quedar, queremos igual seguir en el gusto de la gente, seguir entrando también en el gusto de la gente y vamos con todo, ¿no? Esa es nuestra idea. Estamos platicando con algunos chiquitines de aquí que están cuidando el estacionamiento. ¿Todo eso que ellos están ganando no es para ti? Aquí el estacionamiento es un terreno privado, es de ellos, ahora sí que ellos van a hacer su lana, no es esa parte. Y aquí a los pocos, pues sí se les cobra a lo mejor un cambio, ¿no? Nada más, pues el evento no nada más es llegar y pararse, sino que es publicidad, permisos, anticipos y todo. Y tú ya sabes cómo es todo esto. Pero a medio sueldo pula aquí, mira. Medio sueldo. Te hablo aquí por medio sueldo. Medio sueldo a media calle. Ahí, párate, ándale. Y que veas más que la cámara graba a medio sueldo para que vean que cuando no nos alcanza para medio metro, nos traemos a medio sueldo. Ahí está mi camarero a medio sueldo. Estamos viendo el de los jetomates, mi querido Chelsea. Este camión es el que ya conocíamos, el que el público ya había visto. Cuando teníamos las camionetas fue el primer camión que se metió. Después el camión de la planta, con esfuerzo y pues una droguita que nos aventamos, pero gracias a la banda que nos apoya, vamos a meter este nuevo camión de diciembre para acá. Los muchachos hacen un Tetris prácticamente para que les entren todas las cosas, ya no cabe. La idea es de traer tres camiones ya para que traigamos un poquito más de producción y ya no vengan tan cargados estos. ¿Qué diferencia va a tener este camión? Ahorita lo trajimos porque metimos un poquito de producción de más. Ya traemos algunas cosas de lo que ya empezamos a meter para fin de año. Son dos jetomates y este está crudo, pero lo vamos a coser. Lo vamos a pintar igual rojito con su caja negra. Van a ir los tres iguales. Título del video, amigos. El sonido que vende puros jetomates y logró su propio equipo de sonido. Ándale, de los jetomates salió del equipo. Lo hacemos con gusto, lo hacemos con cariño. Es una chica hacer el evento. Amor como un amor se paga, como dice mi abuelito el peje. ¿Cuántos años ya trabajando como sonero? Como sonido Chelsea llevamos nueve. Ya en el ambiente llevamos otros añitos más. Vamos a cumplir diez añitos. ¿Por qué Chelsea? ¿De dónde viene el nombre de Chelsea? Empezamos a buscar nombres, pero fue el que más nos gustó. Aguas, se van a aplazar medio sueldo. Mira, quítate de ahí. Quítate, te van a aplazar. El celular ya se me dio metro. Échensela. ¿Tocas con todos los sonidos y todos los sonidos tocan contigo? Nosotros sí, no sé los demás. Hasta con Don Caco. Hasta Don Caco, sin problema. Es uno de los sonidos que es muy abierto en hablar y expresarse. ¿Tú has tenido ya la plática con él? ¿Ya alguna vez ya has tocado? No he tenido la fortuna de trabajar con él y de platicar. Muchos sí me dicen, no, que el Don Adien... Bueno, me platigan, ¿y qué onda con Don Caco? No tengo nada que hablar porque yo creo que fue más que un berrinche, ¿no? Bueno, yo lo vi así como un berrinche. Digo, pero no, no pasa nada. A ver si próximamente vemos sonido Chelsea con Don Caco de Caribe 66. Te soy sincero, le he cerrado las puertas de la cabina, compañeros, pues llegan y ya se ponen payasos, ya, esto, sí. Pero son cabinas, no son compañeros con equipo, porque los que son cabinas hay veces que son medios especiales. Y los que saben de lo que es tener un equipo, llegar, montar, lo que lleva la logística, saben de cómo está la situación. Bienvenidos y esperamos que te diviertas, la empresa joven, porque tú ya lo sabes, con sonido Chelsea, llegó la cumbia, papá, llegó la cumbia, papá. Tú te imaginabas tu sonido y de repente ves que has creado algo, como dicen, ya puedes estar frente a otro sonidero, pero ¿qué sientes tener ese equipo de audio? Pues está maravilloso. En diciembre estábamos trabajando y le tocó cerrar una cabina y yo me bajé con un muchacho y le digo, vente, vamos a traernos un café. Nos estaban preparando nuestro café y en eso empieza una cumbia, que me gustó como la presentó y volteo, y en ese momento estaban las pantallas con el logo de Chelsea y la foto. Y vi y le digo, no, sí se ve impresionante, como casi nunca salgo de la cabina, porque por lo regular estoy ahí para checar el audio, para checar que entre en cabinas. Hay veces que no lo dijeron. ¿Todo este equipo de audio es ya tu producción que estás manejando para este 2024, Michelson? Aquí ya hay un poco de la producción que se va a empezar a meter en diciembre con el otro camión, por eso lo trajimos. Pero ahorita, todo este año, vamos a estar trabajando con los dos carros y con la producción que normalmente trabajamos. Y esto, más un poco más de lo que se va a meter, que va a ser un poco de audio a lo mejor, un poco de pantallas y estructura, es lo que se va a trabajar para fin de año. Pero lo quisimos presentar hoy como nuestro aniversario, para que la gente vaya más o menos viendo y vaya conociendo lo nuevo y el camión. Ahorita tenemos 56 cabezas móviles, toda es simpro, la 12R y son 16, 17 pantallas en el cuadro y una grande al fondo. Cuatro láser, ahorita metimos igual en unas flameras. ¿Cuántos metros de estructura? Este puente lleva ahorita 10 trucks, son de 250 cada truck. Que tú eres el que conectas, te encargas también de producir parte de la iluminación. ¿Tú lo haces todo, Michelson? Programación de luces lo hago yo, aunque se vean todas chuecas, pero lo hago yo. El audio también yo, porque muchos decían que venía un ingeniero de México y hasta ahorita nunca hemos tenido un jefe como tal, así que me lleve el audio, que me lleve iluminación o todo lo llevamos nosotros aquí. ¿Y cómo aprendiste, Michelson, todo esto del audio, la iluminación? Cuando empezamos, pues yo iba yo con los compañeros, pues muchos no te dicen, pues conéctale dos, conéctale cuatro, este te aguantes. No, pues iba yo ahí con los que podía, me iban dando mis tips. Empecé a agarrar y luego iba yo a la Puebla, a las casas de música y ya, oye, ¿y cómo le hago acá? Y ya me decía, pues es que mira, va así, así. Y entonces fui agarrando de a poco. Cuando empezamos a tocar un poquito más, pues la verdad le quiero agradecer a Sonido Volátil, a Fania. Con la mayoría tengo una muy buena amistad. De a poquito le he seguido agarrando y ya muchos me decían, te doy un consejo, mi Alex, no te enojas. Porque hay unos que se les dice y se enojan, y yo no, pues si es para mejorar, échale. Tus medios tienen que ir así, tus graves tienen que ir así. La iluminación, cuando se vino la pandemia, cambiamos el sistema que ahorita traemos. Y como no salíamos, yo me empecé a enseñar. Me dicen, te voy a poner el programa, nomás te voy a decir, aquí se prenden y aquí se apagan. Y de ahí, pues ya tú le buscas. Y pues viendo videos, fue como empecé a agarrar y mira, ahorita ya, pues a lo mejor no muy bien, pero ya las movemos nosotros. He visto pocos sonidos con este tipo de color que le ponen a su Jorvi. Nosotros no salimos de lo normal, que todos sus baffles negros, por lo regular. Nosotros quisimos cambiar, para que nos empezáramos a diferenciar de los demás sonidos. Y ahora ya muchos dicen, hablo con el sonido Chelsea, sí, pero eres el del audio rojo, sí. Entonces sí ayuda igual eso. ¿Cuántos módulos tenemos? Son cinco módulos, son 40 graves, 20 medios dobles, que vienen siendo 40 y 40, es lo que ahorita estamos trabajando nosotros. Hay unos sonidos que me dicen, el sonido debe de escucharse, que te viven las almorranas. Ya terminas con el dolor de cabeza, el oído reventado. ¿Tú cómo prefieres tu sonido? Yo siempre me ha gustado que no los aturdan y que les lastime el oído. En cuestión del lugar, el rebote ayuda mucho y se oye bastante el grave. Pero tratamos de modularlo a que la gente lo disfrute, que no lastime tanto. Yo siempre así lo he trabajado. Una vez yo le preguntaba al ingeniero Bomper, el decilímetro, para ver las frecuencias. Y me decía, Bomper, es que Richard, para escuchar, la mejor es tu propio oído. ¿Tú sabes hasta qué momento lo saturas, hasta qué momento lo lastimas? Pues el aparato te puede marcar, te falta y le subes. Pero si ya te paras acá y lastima, pues aunque el aparato diga súbele, pues tú le vas a bajar para que no lastime. Luego llegan señoras con niños, hay que tratar de procurar eso. ¿Crees que el movimiento sonedero siga evolucionando o crees que se ha estancado? Los de los ochentas, noventas dicen, no, es que la época de oro, sí, pero son otros tiempos. Por decir nosotros, que el huepa lo criticaban, ahora ya no, porque ahora ya se ocupan de criticar otras cosas. La música cambió y las generaciones de antes critican, pero pues tienen que darse cuenta que las nuevas generaciones es lo que les gusta y punto. Todo va cambiando. ¿Qué se invirtía menos y se ganaba más? Ahora actualmente dicen que se invierte más y se gana menos. Si te das cuenta en los bailes de los ochentas, noventas, pues eran unas bocinas, unas raconas, unas lucecitas y vámonos. Si no llevas de diez para arriba de staff y tantas luces, tantas pantallas, no te contratan. La gente quiere ver todos estos monstruos, entonces no te puedes quedar. Se cayó el chalán. ¿Todo bien? ¿Qué falló? Se nos cayó el chalán. Pues me caí. ¿Eh? ¿Te caíste? No encontré una marilla. ¿Qué es eso? Según yo es una alcantarilla. Gajes del oficio. Gajes del oficio. Gajes del oficio. ¡Vamos a Vegas! ¡Venga, los saludos van las chicas de ese! Que ya se encuentran presentes desde Santa Anita. Señor Betos Boys, ¿cómo estamos, amigo? ¿Usted es el papá del Milhouse? ¿Eso ya dicen? ¿Soy el papá del Milhouse? Sí. No, pues si dicen eso, pues órale. Le damos. Estamos en esta ocasión festejando el aniversario de Sonido Chelsea. ¿Cómo se siente? Agradecido con el buen amigo Alex de Sonido Chelsea y toda la empresa por habernos invitado y estamos muy contentos de venir a disfrutar este grandioso baile. Me imagino que también usted va a bailar, de seguro. Va a disfrutar cada cosa. Claro. Un poquito de Betos Boys. Exactamente, sí. ¿Qué le dices a mi querido Chelsea cuando ve este video, esas palabras conmovedoras? Tarda una semana nada más en escribir esas palabras para Chelsea. No venía yo preparado, pero vamos a sacar las palabras especialmente para nuestro gran amigo Alex. ¡No, no tengo nada preparado! ¡Buro con! Mira, pásatela super, carnalito. Ya sabes, de corazón, no sea este año, sean muchísimos más con todo el corazón. Ya sabes que te apreciamos, te estimamos por parte de Alberto Dávila, Betos Boys, todos los Chocoestrellas y toda la gente que vamos a estar aquí acompañándote. ¡Felicidades! Nos vemos, gracias. Espérate. ¡Ya está! ¡Entas, entas! ¡Escénos a tu staff! A ver, fórmense, del más chiquito al más grande. ¿Y cuando es su nuevo staff, cómo lo reciben? Lo recibimos con cariño, se besan entre ellos su cuello. Y ya, eso sí, pero no nada de pamba y todo eso, no. Me llamo Luis Miguel, tengo 24 años. Pues yo me llamo Ángel y desde el año pasado anda acá con el buen Alex. Con mi amor, 24. Bueno, pues yo me llamo Diego y desde hace tiempo trabajo con él. Y pues me llevo bien con todos prácticamente, somos un equipo. Me llamo Emanuel, nadie es el pajarito. Llevamos un año con el Chelsea, me da gusto trabajar acá en el sonido, 18 años. Ah, pues yo me llamo Ángel, tengo unos meses de estar trabajando ahí con el buen Alex. Yo me llamo Luis Aceros y llevo poco tiempo. Yo me llamo Rigo, 21. Ahí también tiene 21 y mira, no creció. Parece al Chiapas. Chiapas, aquí está tu hermano. Desde que entré me recibieron bien. A puros besos. Más le va, más le va. Ahí es el oso. El oso, le pusimos el oso. ¿Quién sabe por qué? Mira. Sabe, ¿verdad? Aquí está el chofer, el chofer del volante. Mi nombre es Miguel Ángel Guarneros. Aquí andamos laburando la empresa del sonido joven, sonido Chelsea. Andamos conduciendo el jitomático. El jitomate, el jitomate. Pues ya, vamos, vamos, vamos a... Ah, caray. Está bien chida tu cabina. No me digas que prende. La primera vez que la vamos a trabajar, ojalá y prenda. Sí, digo que no me digas que prenda. Sí prende, sí prende. Sí, sí prende. Esta también la vamos a trabajar cuando sean los tres camiones. En los otros dos ya no entra nada. Estas ahorita se van a trabajar, mañana se meten al otro camión y ya se guardan. Yo creo que hasta diciembre se van a empezar a trabajar. Vamos a subirlo, Chelsea, súbete. Súbete, medio sueldo. Brincale. Ustedes como sonideros, hay veces que les toca estar a la altura del público. Y esto es lo que a mí me encanta, que ustedes vean al público, que vean si les están bailando, que vean si les está gustando la canción. Y te estás preocupando por ver que el público también disfruta. Tuvimos esa idea de estar checando que la gente baile. Esa es la idea de esto. Básicamente por eso es el acomodo de la cabina. ¿En tu cabina qué es lo que trabajas, mi coche? Esta es mi cabina de voz, la mixer. Y este es el cerebro, puede decirse así. Y esta es la de las luces. Es la que te digo que metimos apenas. A veces la emoción viene con toda la gente cuando está en el baile. Cuando se enciman en las cabinas y vemos escenas donde ¡pum! Se amontonan, se enciman. ¿Y eso cómo lo tomas? Los muchachos siempre están para que me ayuden a pasar los celulares, los saludos. Casi nunca tengo llena la cabina. O sea, siempre trato de que uno allá, otro acá, otro adelante, otro de ese lado. Y me quito de problemas porque ya después te llegan, ya te pueden tirar cualquier cosa, moverte. Otra vez llegó uno, sin querer, me trae un refresco, lo pone y apaga el lurey y se va todo. Por eso trato de que trabajemos más tranquilos. Ya llegaron, Marce, la bella Francia. La mala que sigue recorriendo Trascalas. Sillos de la calle y el pituto. No de noches, no de noches. Me mandó Chelsea, me dice que me formara y que me van a dar de comer. Claro que sí. ¿Se puede? Sí, claro que sí. ¿La casa para el medio ambiente? Claro, para todos, para todos va a alcanzar. Yo nada más aviso que como mucho, ¿eh? Ah, claro que sí. Ahí está la vaporera. Ahí te vamos a meter ahorita. No, que se termine todo. Tenemos arrocito rojo, tenemos frijolitos refritos y barbacoa de puerco en chilito rojo. ¿Quiénes están detrás de Sonido Chelsea que siempre están apoyando? Mi familia, mi cuñado, los que conformamos toda la empresa de Sonido Chelsea, hasta las cocineras, ¿no? Hay que agradecer también los muchachos del staff. Es una parte importante también en el andar del sonido, ¿no? ¿Qué se siente dejar a la familia mucho tiempo en el sonido, mi querido Chelsea? Sí, a veces pues decir, ¿sabes qué? No me toca ir a la fiesta. Pues es feo, ¿no? Porque fechas importantes como Navidad, Año Nuevo, pues nos tenemos que ir a trabajar. Igual si no trabajamos, no comemos, ¿no? Entonces, pues sí, sí, es un poquito difícil. Principalmente los primeros años ya después te vas acostumbrando, ¿no? Que tienes que trabajar los días festivos. Nosotros no tenemos sábados, no tenemos domingos porque son los que más trabajamos, ¿no? Pero pues aquí andamos por amor al arte, ¿no? Son frijolitos, a mí me encantan los frijolitos medio sueldo, ¿eh? ¿Sí los conoces medio sueldo? Sí. Sí, sí son estos, sí son. No, estos son misiotes. Hacer comida para tu aniversario, pues para el estado, eso siempre es importante, ¿verdad? Es como un festejo, ¿no? Es el cumpleaños del sonido y pues los festejados, ¿no? Es tu hijo el sonido, es tu hijo. Nuestro hijo, nuestro papá, pues nos da de comer. Nuestro papá. Yo creo que es bonito porque cuando se hace con gusto, cuando te gusta algo, no cuesta. O sea, sí te cansas, te estresas, pero pues a fin de cuentas vale la pena todo esto. No te vas a morder un dedo medio sueldo. Cuidado, cuidado. De este lado, pues todavía hay más y más equipo de hoy por parte del sonido Chelsea. Es un sonido que se dedica a su público, que tiene una gran sencillez, tiene una gran humildad. Siempre haces la cabina a todas las personas y siempre respetas el trabajo de los demás. Nosotros tratamos de llevarnos bien con todos. Ya los que pues a lo mejor sí ya se sienten estrellas o esto, ni modo, ¿no? Pero tratamos de ser amables con todos. Y la cabina pues está abierta para todos. Siempre y cuando lleguen y pues no se pongan sus moños, ¿no? Estamos para trabajar con todos, sin problema. Mis amigos de Richard TV, debajo del video dejamos los teléfonos, información para que hagan la sonido Chelsea. Dígan, te viene el canal de Richard TV. ¿Algo más que te puedes dejar, mi querido Alex? De antemano, muchas gracias a ti, a todo tu público, por el espacio. Vamos a seguir echándole ganas. Esperen próximamente, si Dios quiere, la nueva producción ya completa con el otro camión. Será en diciembre para que ya empiecemos a trabajar el 2025 ya con tres camiones, primero Dios. Gracias a mis amigos Richard TV, con salido Chelsea. ¡Ah, saludo! ¡Ah, saludo! ¡Echanle sabroso! ¡Venga, saludo! ¡No veo ni más! ¡Dios mío! ¡Calamoni! ¡Venga, la fuerza! Si fuera pez, no daría si fuera.